Finalmente, finalmente, pude ver el documental No me llames ternera de Jordi Évole sobre el famoso terrorista de Eta, Joshua Ternera. Y la verdad que me sorprendió. Me esperaba estar ante una operación de blanqueo que, de alguna manera, sin embargo, me ha retrocedido en el tiempo y me ha permitido reafirmarme con mucha asertividad sobre lo importante que es no olvidar y no perder el rumbo, no distorsionar la percepción sobre todo lo que hizo Eta, sobre todo lo que hicieron los terroristas, sobre el hecho de que los terroristas pudieron elegir otras acciones pero eligieron matar y que en esa elección deben de asumir todas sus responsabilidades. Y de ahí vienen varias cuestiones de tipo psicológico, varias lecturas psicológicas que podemos extraer de ese documental. Primero, ¿es Joshua Ternera un psicópata? Segundo, ¿todos los terroristas son psicópatas? Tercero, ¿es justificable lo que ha hecho? Cuarto, ¿está realmente arrepentido por lo que ha hecho? Y quinto, ¿está Jordi Évole blanqueando Eta con este documental? Todo, todo esto es cuestión de percepción y por tanto cuestión psicológica y lo vamos a analizar en este vídeo. Y espera hasta el final porque te daré todas mis conclusiones al respecto. Venga, vamos allá. Antes que todo, si no has visto el documental, este vídeo será un completo spoiler. Pero bueno, no deja de ser un spoiler de una historia que ya todos deberíamos de conocer. Por tanto, de spoiler realmente hay poco. Sí que te voy a dar el marco de cómo está organizado el documental. El documental inicia con una víctima de terrorismo, una víctima de un atentado en el que precisamente participó Joshua Ternera. Después pasa a la entrevista entre Jordi Évole y Joshua Ternera, una entrevista con muchísima tensión psicológica. Y ahí se puede hacer una lectura de lo que pretende la productora de Jordi Évole con esa entrevista, con esos planos, con la elección de determinados recortes. Todo esto se puede analizar, por supuesto. Y finalmente termina nuevamente con la víctima de ese acto terrorista, donde participó Joshua Ternera, que ha visto la entrevista que Jordi Évole le ha hecho a Joshua Ternera y dice su opinión al respecto. Y en ese sentido sí que debemos ser fieles a la importancia de los acontecimientos y decir que esta persona, la víctima, es Francisco Ruiz, que en aquel momento formaba parte del grupo de funcionarios que acólitos al alcalde de la localidad de Galdacano, o Galdacano, Galdacao se dice en Vasco, un pueblo del país vasco, que sufrió un atentado, atentado en el que murió el mismo alcalde, y que él, Francisco Ruiz, recibió una serie de disparos que afectaron sobre todo las piernas. Y no sé si ahora no lo he entendido muy bien, si a raíz de ese atentado ya no puede caminar. Creo que efectivamente tiene limitado el uso de las piernas. Creo haber entendido algo así. Pero bueno, definido el marco, vamos a analizar de manera psicológica, punto por punto, el documental. Documental que no te puedo poner aquí, pero tengo una serie de chuletas. Tengo hasta nueve folios de apuntes que he tomado mientras lo veía, ¿no? Y el primero, voy a leerlo, forma parte también del marco, ¿no? El marco donde se desarrolla la entrevista de Jordi Évole a Joshua Ternera. Es una entrevista que se realiza en Francia, ¿vale? Y donde Jordi Évole comenta, estamos en Francia, aquí, pues hay que considerar que Joshua Ternera está en Francia, porque si no, en España estaría, entiendo yo, estaría en la cárcel preventiva a la espera del juicio. Y ojo, es muy importante porque esto nos conectará con algo que te diré al final, sobre el motivo por el cual esta entrevista y este documental sale precisamente en estas fechas y no en otras. Pero la primera corrección que le hace Joshua Ternera a Jordi Évole le dice, no, no estamos en Francia, estamos en el País Vasco. Es decir, que desde la concepción que tiene Joshua Ternera de la realidad, existe un País Vasco entre España y Francia que es una nación, ¿vale? Es una nación. Pese a que institucionalmente ese País Vasco pertenece a Francia, desde la mentalidad de Joshua Ternera, ese es el País Vasco por encima de todo. Lo que pasa es que queda pendiente de reconocer como nación. Esto nos da una idea de la arquitectura conceptual y mental de este terrorista, de este criminal. Y luego sigue diciendo, hablando de cómo surge ETA. Surge ETA dentro de un entorno, un entorno donde hay un Estado que oprime a la población. Estamos hablando dentro de lo que es el marco de la dictadura franquista. ETA surge durante el franquismo como contrapeso a la opresión de la dictadura franquista dentro del País Vasco. Y eso es importante porque esos orígenes que puedan estar justificadas dentro del marco del fascismo, del franquismo mejor dicho, ¿vale? En el momento en el que muere Franco podrían haberse deslegitimado y por tanto ETA podría haber considerado que dejaba de estar ese pretexto de opresión para seguir matando, pero eligió hacerlo. En cuanto a esa puntualización que hace Joshua Ternera es interesante porque nos da ese marco de contraste, donde decir, bueno, vale, ETA pudo tener una razón de ser en la época del franquismo, pero terminado el franquismo, ¿por qué siguió matando? ¿Por qué siguió sembrando el terror y sobre todo matando a inocentes? Esto ya nos da un punto de elección que pone a todos los miembros de ETA y por tanto a Joshua Ternera en la condición de criminal por haber seguido perpetrando asesinatos incluso después de la muerte de Franco. Hay que considerar que dentro del periodo franquismo, en el 1973, ETA llegó a matar al primer ministro español, es decir, al jefe de gobierno español o como sería a día de hoy asesinar a Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, los objetivos de ETA eran objetivos a la cumbre de la vida política española. Hay que considerar que tal como hoy está el rey, está el jefe de gobierno, Felipe VI el rey, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez en su momento estaba Franco como dictador, que ostentaba la posición de, digamos, que hoy podía tener el rey, pero con mucho más poder y absolutismo, y después estaba Carrero Blanco, que era el presidente del gobierno, ¿vale? ETA realizó un atentado en 1973 con una carga de explosivo tan grande que el coche de Carrero Blanco saltó por los aires, superó la azotea de un edificio y cayó al patio interior o a la otra calle, al otro lado del edificio. Fue tremendo. Luego la entrevista sigue y Joshua Ternera hace una diferenciación entre el terrorismo islámico y el terrorismo de ETA, justificando el hecho de que los terroristas de ETA mataban a objetivos políticos mientras que los terroristas islámicos siembran el terror en el mundo matando a inocentes. Una justificación que, por mucho que la trates de encajar dentro de una lógica racionalizada, inicia a darnos una idea acerca del perfil psicológico de este criminal, que con el tiempo ha llegado a construir una arquitectura racionalizada y lógica para justificar todo lo que ha hecho con el fin de no encarar los sentimientos de culpabilidad que necesariamente surgen cuando se matan a otras personas. Como buscando una disociación de la realidad y refugiándose en una construcción racionalizada, casi arquetípica, con el fin de quedarse de alguna manera en paz consigo mismo por lo que ha hecho. Dice al respecto que la violencia armada nunca ha sido un objetivo, sino un fin. Por tanto, si no ha sido un objetivo, pero ha participado para que eso sucediera, todos podemos entender y deducir de que para él no era un objetivo, sino que era un medio. Y si el fin justifica los medios, en ese sentido, podemos extraer ciertos rasgos maquiavélicos dentro de la personalidad de Joshua Ternera. La entrevista continúa analizando un aspecto de su vida, un momento concreto, en el que él mismo fue víctima de un atentado en el que se trató de matarle y dónde podría haber muerto su familia. Cosas que no ocurrieron, pero que estuvieron a punto de suceder realmente, y que él habla con una tranquilidad casi pasmódica, diciendo, sí, podríamos haber muerto todos, podría haber muerto mi familia, podría haber muerto yo. Es algo que va, como decir que es algo que va con el oficio. En el momento en el que él elige formar parte de esa batalla o esa guerra contra el Estado, asume que él puede también ser víctima y puede morir en ese intento, incluso su familia. Por tanto, aquí está trasladando la idea de ser una persona que va con todo lo puesto para conseguir sus fines, incluso pasando por encima del bien y la protección, la seguridad de sus propias personas cercanas. Una persona, por tanto, que está dispuesta a pagar el precio del sufrimiento de las personas a su alrededor con el fin de conseguir sus objetivos. Más maquiavelismo y cierto grado de psicopatía, en ese sentido, por supuesto. Él mismo admite que la escalada de violencia de ETA poco a poco llegó a insensibilizarle, ante el sufrimiento de los demás. Esa guerra entre el Estado franquista y ETA se convirtió básicamente en una escalada, por las dos partes, de violencia, que poco a poco llegó él a normalizar, entrando en ese bucle, por así decirlo, del que hoy ha conseguido salir y es capaz de ver desde fuera con cierta imparcialidad. Pero no deja de ser una imparcialidad bastante bloqueada emocionalmente, por lo que se está viendo desde una pantalla, desde una barrera de protección y tratando de alejarse lo máximo posible. Fruto posiblemente de esto de una racionalización, de un análisis posterior, de un cuestionamiento a nivel de conciencia en un determinado momento que le debe de haber llevado a distanciarse de la violencia sí o sí para iniciar a buscar otras fórmulas. Otras fórmulas que sí, llegaron con el tiempo, tarde, pero llegaron. Es un proceso, el de Joshua Ternera, que después de haber pasado por la criminalidad y justificar incluso la muerte por un ideal, a través de los acontecimientos, si bien tarde ha sido capaz de entender que los tiempos habían cambiado, repito, tarde, porque hubo mucho sufrimiento por medio, y poco a poco ha ido buscando otras fórmulas. Pero otras fórmulas que han sido posibles, no porque él realmente haya cambiado de manera orgánica de opinión, que haya realizado un análisis de conciencia suficientemente profundo, sino ante la constatación de que los hechos, la historia, la actualidad había cambiado y que la lucha armada ya no era necesaria. Por tanto, es un cambio amoldado al cambio de circunstancias y no un cambio que proviene de un análisis concreta, personal, intrínseca, acerca de su posición, su responsabilidad y el quererse distanciar de todo ello. Dijo también que nunca celebró la muerte de ninguna persona asesinada por ETA, lo cual nos da a entender que él considera todo eso sacrificio, toda esa muerte como sacrificios necesarios para la causa de ETA. Es un sacrificio, no me alegro de ello, pero es necesario. Por tanto, más pruebas a esa hipótesis de que él fue capaz de construir una arquitectura racionalizada para justificar todo lo que hizo. La entrevista luego pasa a la parte posterior al franquismo, cuando ya no existía Franco, pero ETA recrudeció su lucha y fue un periodo en el que mató indiscriminadamente a muchísimas personas. Tengo aquí los datos, unas 98 personas entre 1979 y 1980, ya pasada la muerte de Franco. En los años sucesivos, a mitad de los años 80, mató a 10 niños, 21 personas en 1987, y hasta incluso a final de los 90, el secuestro y el asesinado de Miguel Ángel Blanco. Es decir, estamos hablando de que ha sembrado muchísimas víctimas ETA, incluso después del franquismo, cuando podría haber cambiado de estrategia. Además, Joshua Ternera, en su arquitectura racionalizada de todo, trata de quitarse de manera muy infantilizada su responsabilidad, diciendo, esas muertes se hubieron podido evitar si el Estado se hubiese sentado a negociar. Como que, ah, como el Estado no negocia, entonces muerte. Y la culpa no es nuestra que decidimos asesinar a esas personas, sino del Estado porque no se sienta a negociar. Un mecanismo de pensamiento muy infantil, típico de esos niños que hacen su trastada porque sus padres no le escuchan o a despecho. Ese funcionar a despecho para después atribuir la culpa a otro no deja de ser una actitud muy infantil, también muy propia y una estrategia muy propia de las personas psicópatas, que están siempre tratando de hacer los demás responsables incluso de sus propios actos. Luego hay una pregunta de testeo que hace Jordi Évole para valorar hasta qué punto Joshua Ternera tiene empatía. Y eso es un elemento importante porque, en la medida en la que demuestre no tener empatía, podría confirmar la hipótesis de ser un psicópata terrorista. ¿Qué le diría a día de hoy a los familiares de la víctima de ETA? Joshua Ternera contesta diciendo que lo siento. Es una respuesta tan sumamente obvia que, además, en dos palabras y un silencio. Verás que todas las respuestas de Joshua Ternera siempre tienen un silencio, un silencio casi desafiante. Él siempre está hablando y calibrando la respuesta de Jordi Évole para ver hasta qué punto su respuesta está generando una reacción en Jordi Évole. En ese sentido, esa es una estrategia muy típica también de los psicópatas. Es decir, que tratan de desafiarte a través de sus respuestas. Tiene unos silencios muy buscados, donde, de manera voluntaria, no sigue diciendo nada. Además, que tampoco tiene mucho más argumento. Dice, ¿qué le dirías a los familiares de la víctima? Que lo siento. Punto. Y mira. Levanta la mirada y mira y observa. Esto lo hace en muchas partes de la entrevista. Como tratando de calibrar. Y es un gesto. Son gestos típicos de aquella persona que saben que aquello que están diciendo no lo sienten, lo dicen por conveniencia, y están observando si aquello que acaban de decir a través de calibrar la respuesta en el otro está colando o no está colando. Si es creíble o no es creíble, para después, eventualmente, dar más argumentos. Como la respuesta de Jordi Évole es, de alguna manera, aceptable para Joshua Ternera, Joshua Ternera, después de ese silencio, no sigue hablando porque considera, entonces, que esa respuesta ha colado y es creíble. La entrevista sigue con el famoso atentado del Hipercor, en Barcelona, donde murieron 21 personas, de las cuales algunos eran niños, si no recuerdo. Lo tengo aquí apuntado. Y Joshua Ternera considera que eso fue un error. Pero que no fue un error el atentado, ¡ojo! Es decir, eso es, de verdad, eso es un festival de cinismo. Por tanto, nos da otro rasgo de la personalidad de Joshua Ternera, que es el cinismo. Y el error lo considera como un error del Estado, porque dice que ellos cargaron de explosivo, creo que no sé si era un coche, un coche sin el aparcamiento del Hipercor, y dieron hasta dos avisos de que había una bomba, pero que el Estado no reaccionó y no usó nada para evitarlo. Entonces dice, fue un error, pero el error fue del Estado, porque nosotros dimos el aviso precisamente para que esto no sucediera. ¿Cómo que no sucediera? Vamos a ver. El coche explotó. Se explotó porque alguien le dio al botón, o porque alguien planificó que en una determinada hora, esa bomba tenía que explotar. Por tanto, el error para Joshua Ternera no es el hecho de haber metido una bomba en un supermercado y haberla hecho explotar, sino que el error es del Estado por no haber actuado en ese momento, no haber desalojado, porque el objetivo de ETA realmente era matar, sí, pero matar a quién, a los artificieros, que deberían haber estado ahí, trabajando para que desactivar esa bomba. Por tanto, lo que pretendía era, ETA, que el Hipercor se vaciase, que ahí hubiesen solo miembros de la Fuerza de Seguridad y que el coche explotando hubiese matado solo a miembros de la Fuerza de Seguridad. Pero ese cinismo llega a un nivel tan sumamente patente a través de esa respuesta diciendo que fue un error, haciendo creer y manipulando y haciendo creer que el error fue de ETA por haber metido ese coche. No, ese coche estuvo ahí preparado para explotar y explotó. Y ese mecanismo de justificación lo utiliza también cuando se habla del atentado en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, donde murieron niños y diciendo que ETA había dicho que esa Casa Cuartel tenía que haber sido desalojada de las familias para que ETA solo matase a guardias civiles. Fíjate, ¿no? Fíjate qué nivel de retorcer, por así decirlo, la realidad con el fin de justificar el hecho de que aquello que estaba haciendo era algo correcto. En ese sentido, Joshua Ternan se reafirma diciendo que, en ese momento, ETA dijo que había cambiado de objetivo, que el objetivo iban a ser las Casas Cuarteles de la Guardia Civil y que se desalojaran. Por tanto, bueno, él se justifica de esa muerte diciendo oye, lo siento, sí, se mataron familias, niños, pero es porque la Guardia Civil no hizo nada para desalojar esto, porque nosotros se lo dijimos que íbamos a atentar allí. Casi como responsabilizando incluso a la Guardia Civil por esas muertes. Por tanto, más niveles de infantilización, más niveles de manipulación tratando de colgar a otro la responsabilidad de elecciones que, sin embargo, corrieron bajo la responsabilidad de los comandos que perpetraron esos crímenes. Y, de alguna manera, llega hasta el extremo de considerar que las víctimas de algunos atentados no eran víctimas, sino que eran voluntarios, porque, de alguna manera, decidieron ellos estar ahí donde se perpetraban esos actos terroristas. Es tremendo la manera que tiene de manipular, tergiversar y darle la vuelta a la realidad con el fin de salir con la suya. Y, en todo eso, utilizando siempre frases muy cortas, pausas para calibrar a Jordi Évole, para ver si cuelan sus palabras, parando en determinado momento para pensar en lo que va a decir, por tanto, dando a entender que aquello que dice no es algo que surge espontáneo, sino que está, en todo momento, siendo sometido al filtro de la razón que estar arquitectando sus argumentos con el fin de presentarlos de una manera que sean favorables a su posición. Y, en todo esto, te puede ayudar, precisamente, en entender cómo piensan los terroristas. Los terroristas siempre, incluso los deja más, consideran que los demás son... se merecen aquello que ellos van a hacer por contribuir a algo que les oprime, ¿no? Y, de alguna manera, siempre cargan con la responsabilidad en el otro, en la víctima, en la persona que matan. Y esto pasa también cuando se pasa a analizar la muerte, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Ahí comenta que fue un error el asesinato de Miguel Ángel Blanco, pero no por haber disparado en la nuca a Miguel Ángel Blanco, no por haberle matado, no, sino porque la estrategia ahí era una estrategia de diálogo. Ya había un diálogo iniciado entre ETA y el Estado, y matar a una persona no favorecía a ese proceso de diálogo, sino que podía suponer una ruptura de ese diálogo. En ese sentido, Joshua Ternera dice que la muerte de Miguel Ángel Blanco, no la muerte, sino el asesinato de Miguel Ángel Blanco, fue un error estratégico, no por haber matado a una persona, no por haber decidido eliminar a una persona y haberle puesto fin a su vida, haberla apartado de sus familiares, haber creado sufrimiento entre las personas a su alrededor, no, sino porque había un proceso de negociación y ese asesinato no favorecía la negociación, y por tanto, él se manifestó en contra. Y esto muestra algo muy importante, de que Joshua Ternera no está arrepentido en absoluto con ninguna, con ninguno de los asesinatos, simplemente lo valora como errores o aciertos. No se alegra de ninguno porque todos los considera necesarios como medios para conseguir unos fines. Y desde este punto de vista, está transmitiendo, está demostrando que no siente empatía alguna con las víctimas y sus familiares. Y que ese lo siento son frases muy socorridas, venidas ahí simplemente para quedar bien. Y tanto es así que al final del vídeo, la cámara pasa a mirar a Francisco Ruiz, esa víctima de ETA que ha visto toda la entrevista, y que dice lo más certero de todo lo que podamos ver en este acto, bueno, en este festival de despropósito, si queremos llamarlo despropósito repugnante, si queremos incluso, de alguna manera, posicionarnos. Y es, podrá decir que lo siente, pero no está nada arrepentido. Es decir, que Francisco Ruiz ha sido capaz, incluso sin tener gran desconocimiento de psicología, de ver y calibrar en Yosu Ternera, en toda la respuesta de argumentos de Yosu Ternera, una actitud para nada arrepentida. Sí, es cierto que racionalmente viene encajada con un discurso para quedar bien, pero en absoluto capaz de empatizar con las víctimas. Y, por tanto, para nada arrepentida. Y una demostración de todo esto se da cuando Jordi Evole le pregunta, pero extorsionar a los empresarios, incluso matarles, si no pagan la cuota, lo que era la tasa revolucionaria en el País Vasco, no es propio de la mafia. Y Yosu Ternera le contesta, ellos sabían lo que hacían, otra vez cargando la responsabilidad a esos empresarios. Nosotros le dábamos la posibilidad, y, como decir, nosotros le damos la posibilidad de que no les pasara nada. Pero si ellos decidían no pagar, pues tenían sus consecuencias, sabían lo que hacía él, esas son las condiciones. Es decir, que Eta ponía las condiciones y los responsables de lo que le pudiera pasar a aquellas personas a las que les imponía esas condiciones, eran los mismos empresarios. Y aquí cae el discurso inicial, porque se contradice, a través del cual Yosu Ternera decía que Eta tenía una razón de ser, en su momento en el franquismo, ante la opresión del Estado franquista, pero que de víctima se convirtió Eta en victimario, es decir, en opresor, en el momento en el que oprimía a los empresarios. Entonces, ¿qué tendría que haber pasado? ¿Los empresarios organizarse en una contrabanda terrorista para luchar contra Eta? Esa contradicción es fundamental para hacer caer todo el careto a este criminal, demostrando que la razón, toda razón de ser de una banda que surge para luchar contra la opresión, deja de existir en el momento en el que esa banda se convierte en ese mismo opresor, sustituyendo a ese opresor en su territorio. Y luego está la parte final, la parte final que sí que es un lavado de cara más que de Eta de Yosu Ternera, cuando dice que él, digamos, trató de buscar otra vía que no fuera la violencia y nuevamente la interlocución en 2005, cuando se iniciaron unas primeras conversaciones entre, en aquel momento, estaba el ministro de Interior, creo, Rubalcaba, ¿no? Ya era el gobierno de Zapatero, entre el gobierno de Zapatero y Eta, concretamente. Además, llega a decir que él quiere acabar con la violencia, pero hay una parte de Eta que no, y por esa razón, él decide abandonar Eta. Se marcha casi para evitar seguir matando, ¿no? Y ahí es donde realmente, aquí se ve incluso, toda la cobardía de este criminal que, de alguna manera, está tratando, a través de este documental, de blanquearse a sí mismo más que blanquear a Eta. Es decir, en un determinado momento está incluso apartando a los suyos con el fin de salir él lo más limpio posible. Tanto es así que el documental se basa en él, no en Eta en general. El documental, realmente, lo que trata de blanquear no es Eta, sino a Josu Ternera y debemos de preguntarnos ¿por qué? ¿Cuáles son las aspiraciones de Josu Ternera para que se pretenda crear un documental orientado exclusivamente a blanquearle a él? Y aquí vienen todas las preguntas. ¿Tendrá Josu Ternera aspiraciones políticas? ¿Querrá volver a la política? Y no es casual que, te lo decía al principio del vídeo, y te lo voy a decir ahora al final, que este documental en Netflix salga ahora, precisamente cuando van a ocurrir dos cosas. Es inminente el juicio a Josu Ternera por la participación en algunos asesinatos. Por el otro lado, en la misma semana en la que salió el documental, por el otro lado, se perpetró la moción de censura al ayuntamiento de Pamplona, en Navarra, asociándose el PSOE y Bill. Y este básicamente es el resumen de toda la lectura psicológica que se puede hacer de las declaraciones de Josu Ternera. Y tú te preguntarás, venga, Roberto, mójate, Josu Ternera, entonces, ¿es un criminal psicópata o no? Y ahí todavía me faltan datos. Me faltan datos porque, de alguna manera, sí que muestran señales muy claras, ¿no? Pero claro, los psicópatas en general son personas sin empatía a nivel general con todo el mundo, ¿no? Sin embargo, en el caso de Josu Ternera, la falta de empatía solo está en contra de aquellos que están en contra de su causa, ¿vale? Entiendo yo que él tendrá a sus familiares, queridos, etcétera, pero también es cierto que en un determinado momento ha manifestado que, debido a esos ideales, se había expuesto, incluso había expuesto a su familia a la eventualidad incluso de sufrir, de sufrir un atentado y morir. Por tanto, en ese sentido, es posible, es posible que Josu Ternera reúna muchos de los ingredientes, muchas de las características para llegar a configurar una, confirmar una hipótesis final de ser un criminal psicópata. Pero, aún así, como bien sabes, como yo no he hablado con él y como los diagnósticos deben de hacerse con la persona y exponiéndose esa persona voluntariamente a las preguntas, no podemos confirmar todo esto. Lo que sí, también debemos de considerar, y esta era otra pregunta que nos hacíamos al principio, es si lo que ha pretendido la productora de Jordi Évole era blanquear a ETA, desde luego, desde mi punto de vista, no lo ha conseguido. Es más, lo que ha reafirmado, y eso es un documental que deberíamos de ver todos, ha reafirmado lo importante que es no dejarse manipular por las razones de otros. Y ese documental, desde este punto de vista, deberían de verlo todo el mundo para darse cuenta de cómo nos tratan de manipular muchas veces a través de construcciones racionales que dentro de la lógica tiene su sentido, pero que, careciendo de la empatía y de la moralidad necesaria, se convierten precisamente en inhumanas, deshumanas, injustas, y ubican a las personas fuera de la legitimidad. Porque un discurso simplemente a nivel racional tenga sentido, no significa que sea justo. Para que sea justo debe de incluir una coherencia con valores y principios éticos y morales. Y el discurso de Joshua Ternera no tiene ese encaje desde el punto de vista de la moralidad y de la ética. Y el documental posiblemente tampoco lo tenga, pero precisamente porque no lo tiene debe de ser un ejemplo que todos deberíamos de ver para darnos cuenta de ello. Y ser más consciente de a qué debemos de ponerle coto, freno y qué es lo que no debemos de permitir. Más que un documental que trata de blanquear a ETA, desde mi punto de vista, es un documental que trata de blanquear a Joshua Ternera por alguna razón política de cara a algo que puede ocurrir en un futuro y que todavía no estamos al corriente. Lo veremos. Y además, lo que trata de hacer, eso sí es cierto, es una campaña de promoción al Partido Socialista Obrero Español, a la gestión de Zapatero de Rubalcaba en su momento y desde luego reafirmar esa idea de que los socialistas, los progresistas, son aquellos que consiguen los grandes hitos. ¿Por qué? Porque dentro del empaque de todo este documental están, de manera subliminal, toda una serie de imágenes que posicionan al gobierno de Zapatero, a los gobiernos socialistas como los gobiernos del diálogo, los gobiernos de los avances sociales, los gobiernos, el gobierno que consiguió acabar con ETA, incluso quitando de la ecuación todos los esfuerzos que hicieron los gobiernos anteriores para primero desarmarla y arrinconarla en un lugar donde ya no tenía otra opción que una salida, por así decirlo, política o una rendición a todos los efectos. Por tanto, Joshua Ternera con muchos rasgos psicopáticos demostrado en el vídeo cinismo, maquiavelismo, estrategia de comunicación y manipulación, arquitectura racionalizada, falta de empatía, Jordi Évole promotor de los gobiernos socialistas, abanderado de las causas socialistas y tratando de blanquear a Joshua Ternera más que ETA y finalmente una operación de manipulación mediática en un momento clave en el que está pendiente un juicio en contra de Joshua Ternera por el atentado a la Casa Cuartier de Zaragoza y en un momento, en una semana en la que Bildu consiguió arrebatarle la Alcaldía Unión de Pueblo Navarro inició su agenda pactada con el Partido Socialista Obrero Español para conseguir la hegemonía en el País Vasco. Veremos en el futuro dónde nos lleva todo esto pero bueno, este es el análisis que podemos extraer de este vídeo. Si te ha gustado te invito a que le des al like, que me escribas tu opinión al respecto si lo has visto o no lo has visto qué lecturas has hecho qué puedes añadir a mi discurso o en qué estás en contra y por favor si considera que este vídeo es pedagógico compártelo 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 con el mayor número de personas. Con esto es todo ha sido un placer acompañarte hasta aquí te mando un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!